hola cómo estás bienvenido a la numerología y en este caso te vengo a contar una información que te puede interesar y de la cual bueno aquellos que me siguen por youtube por instagram por facebook o por aquí por tick tock que soy relativamente nuevito acá en esto de contarte qué es numerología y para qué te sirve hace mucho tiempo cuando yo descubrí esta técnica más allá de que hacía muchos años cuando era mucho más joven hace 30 años atrás descubro el orientalismo pero la pregunta que uno siempre se plantea con estas cosas es bueno de qué sirve todo esto de qué sirve conocer en este caso a través de un nombre de una fecha poder leer las energías que trajiste a este mundo y poder entender específicamente cuál es tu misión cuál es tu trabajo cuál es tu aprendizaje y por qué sucede lo que sucede y la pregunta fundamental más allá de esto que es una curiosidad y aquellos como dije los que me van siguiendo o me van conociendo pueden ir a los 800 vídeos que hay en youtube tantos vídeos en instagram o aquí mismo donde bueno te contesto sobre un nombre te cuento sobre la fecha te cuento sobre los números y te voy hablando en este caso estamos respondiendo el tema de las fechas estaba haciendo real short este y acá en tick tock pero la pregunta que es más importante es la siguiente y la cual todos nos vamos a abocar en algún momento de este de este pasaje de la vida quiere seguir igual quieres que todo se siga repitiendo como si fuera una cadena interminable hasta cuánto tiempo vas a soportar la soledad de tu propia alma de dejarte solo de abandonarte hasta cuando es eterno sufrimiento por el amor por la falta de dinero por la falta de trabajo o porque vos crees que te faltan cosas y yo te vengo a contar que la tecnología te viene a decir que tenés todo eso y bueno si como si no lo tengo acá real concreto si podés hacer algo real y acá es donde es valiosa esta herramienta porque te viene a contar el mensaje de tu alma el fondo cuando usas es un estudio numerológico completo una consulta te va a decir el mensaje de tu alma lo que tu alma vino a aprender y acá es donde se responde eso que planteamos recién el por qué suceden las cosas para qué suceden y que atrás de eso hay un aprendizaje y en ahí atrás de ese aprendizaje se puede encontrar la paz y se puede encontrar esa prosperidad de cuánto de que tanto necesitas y que las demás cosas se van reordenando de a poco se va reordenando y aparecen solas pero eso es cuando vos encontrás el mensaje de tu alma así que si querés saber cuál es el mensaje de tu alma consultame que yo te ayudo en este camino de entenderte